Mientras tanto el Deportivo Cali se prepara para viajar a Montería para enfrentar este fin de semana a Jaguares, Mendieta, Hernández y Guasá debutarán con la verde. En el arco azucarero debutará el uruguayo Ernesto Ezequiel Hernández, vistiendo su novena camiseta como profesional. Es un equipo que va a ser mucho físico y van a pelear cada pelota a muerte. Esperemos que el resultado sea a favor nuestro. En la zona de creación también hará su primera presentación oficial en la liga, el volante paraguayo David Mendieta. Se demostró en los amistosos que hicimos, el equipo está muy bien, ojalá que eso podamos demostrar el fin de semana. Después de ocho años Juan Carlos Guasá vuelve al conjunto azucarero, en reemplazo de Andrés Pérez quien pagará una fecha de suspensión. La expectativa es muy grande, es por mí que nuevamente tengo la oportunidad de jugar con esa camiseta y bueno, esperamos que todo salga bien en la ciudad de Montería. El técnico Pecoso Castro espera el domingo ante Jaguares Fútbol Club iniciar su camino hacia la novena estrella del Cali. El equipo que inicia el campeonato el día domingo ha hecho dos partidos nomás, que fue contra universitarios y contra millonarios. Y con la ilusión de arrancar bien, hacer un buen trabajo y como todos con esa ilusión de que queremos volver a una final. Esta mañana se unió a los trabajos del conjunto azucarero el lateral Harrison Canchimbo, octavo refuerzo del Cali. Gracias por ver el video.